El último envite y para ello tenemos en esta mesa a tres mujeres que representan diferentes ámbitos de las asociaciones no gubernamentales, no institucionales y que cada una desde su experiencia de trabajo también nos van a mostrar diferentes abordajes ante la violencia de género y tal y como hemos ido viendo y comentábamos ayer también vemos que la violencia tiene múltiples expresiones, múltiples manifestaciones y que la mejor estrategia de luego es la prevención y el abordaje intersectorial y de eso vamos a hablar en esta mesa de experiencias prácticas de trabajo de tres entidades que de una u otra manera trabajan en relación a la violencia de género. La primera intervención que vamos a tener voy a compartir la presentación. Gracias. 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 Normalmente llegan por iniciativa propia porque nos conocen porque es una asociación que lleva muchos años o llegan acompañadas o empujadas por terceros, por amistades, por familiares, por vecinos. Llegan como pueden llegar. Muchas veces esta asociación intenta que no se sepa que no se sepa que ellas están viniendo, si ellas no quieren, con lo cual intentamos que sea lo más acogedor y, bueno, un poco desde el secreto, ¿no?, porque al final hay muchas mujeres que es lo que necesitan. Aquí hablo de vínculo y a qué me refiero con vínculo. En la asociación al final intentamos marcar la diferencia con algunos servicios que, bueno, que al final tienen su funcionamiento. Nosotras queremos que sea un acogimiento más familiar. ¿A qué me refiero? Bueno, intentamos darles el espacio que necesitan de la manera que ellas necesitan. En muchos servicios, a veces, por la dinámica que tienen, ¿no?, porque no pueden hacerlo de otra forma, se les mete mucha prisa. Aquí intentamos ver qué ritmo necesita su proceso. Las acogemos y hablo de vínculo porque necesitan un vínculo acogedor y diferente al que están viviendo. Vienen de vínculos, de daño, de maltrato, de dolor. Pues cuando tenemos frío, ¿qué necesitamos? Calor, ¿no? Pues ellas vienen desde ahí y les intentamos dar ese calor, ese acogimiento que muchas veces es lo que necesitan al principio, ¿no? Intentamos generar un vínculo potente. Aquí ponía esto, ¿no?, que gran parte del poder sanador de la psicoterapia radica en el vínculo que se genere, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando llegan las mujeres? Lo primero de todo, que cada mujer es un mundo, que su historia es personal e intransferible, que cada historia es la que es. Que por mucho que nosotras veamos historias de mujeres, en ningún caso va a ser la misma historia que la de otra mujer, con lo cual intentamos estar abiertas a lo que traigan y hablar el idioma que habla esa mujer. El grado de conciencia del problema. Bueno, esto es muy importante. La mayor parte de las mujeres tienen cierto grado de conciencia de lo que están viviendo, pero hay muchas mujeres que vienen planteándote que se encuentran mal, que su madre, su vecina, su hermana les acompaña, que no saben lo que les pasa, que les han acompañado a la Asociación María de Padilla y que, por favor, les ayudemos a detectar y desengranar lo que está pasando. Se encuentran tristes, están mal, pero en ningún caso ponen el foco en la relación que tienen. O sea, fijaos hasta qué punto muchas mujeres vienen a la Asociación sin tener ni idea de lo que está pasando realmente. Luego, poco a poco, intentamos darle forma a la situación que traen y que ellas detecten lo que pasa. La fase del proceso en que se encuentran es básica. Cada mujer viene en un punto. Hay mujeres que han denunciado, lo estábamos hablando antes, la gran mayoría no ha denunciado. La gran mayoría ni siquiera se ha distanciado de la persona que la está maltratando. Hay otras que sí, pero tenemos que ver en qué punto de la relación se encuentran ellas para desde ahí poder trabajar todo lo que necesite esa mujer en ese momento, en el momento en el que llega e ir dándole forma al tratamiento, por decirlo de alguna forma. Y esto es súper importante. No todas las víctimas están preparadas para dejar la relación. ¿Qué pasa? Que al final, desde fuera, lo que oímos es que hay que separarse de esta persona que te está maltratando, que hay que soltar el vínculo, por supuesto, pero la primera separación es psicológica y es emocional. La separación física a veces viene mucho después. Entonces, hay que trabajar mucho, mucho, mucho antes de dar ese paso. Hay mujeres que por el riesgo de la situación lo tienen que dar antes, pero en otros muchos casos tenemos que hacer un trabajo laborioso, personal y difícil y en muchos casos ni siquiera deciden separarse. Entonces, bueno, además hay obstáculos sociales para la separación, es complicado. Muchas veces desde fuera parece mucho más fácil de lo que es. Entonces, ¿qué elementos evaluamos en un primer contacto? Estos son pinceladas. Intento, bueno, contaros un poco así desde… en general. La gravedad de la situación, por supuesto. Tenemos que ver, como os decía antes, en qué punto llega la mujer. Es un continuo. Pueden venir en un punto muy crítico o pueden venir detectando pequeños detalles, síntomas dinámicas de maltrato. Entonces, de un lado pueden venir en todo este continuo. Vamos a detectar en qué punto están y desde ahí ver qué tenemos que hacer. Situaciones de riesgo. Situaciones de riesgo con respecto a la violencia y de riesgo de la mujer en sí misma, porque detectemos que hay un riesgo de suicidio, de autocastigo, de daño físico, de daño… Hay muchas mujeres que vienen, que tienen hijos. Entonces, tenemos que valorar desde ahí en qué punto están ellas. Por otro lado, los tipos de violencia. Esto es importante porque para ellas es un punto muy interesante. Normalmente detectamos o tenemos como mucho más clara la violencia física y la violencia psicológica y diferenciamos entre estas dos violencias, pero hay muchos tipos de violencia. Y cuando a ellas les vas mostrando todos estos tipos de violencia con ejemplos, con detalles, te van diciendo, oye, pues eso me ha pasado a mí. Oye, mira, pues lo de la tarjeta de crédito, fíjate que la maneja él. Oye, sí, pues esto que dices de los regalos, cuando se enfada, me rompe todos los regalos que me ha hecho. Detalles que a lo mejor no tienen en cuenta, no han detectado como violencia ambiental, como violencia económica, como… Y entonces, muchas veces se van dando cuenta de pequeños detalles que les van mostrando que igual esto que le dice su madre o su vecina de, oye, igual el trato que estás teniendo en pareja no es lo que tiene que ser, ellas van dándole forma. Es difícil, muchas veces lo justifican, pero esto les hace abrir los ojos en muchas ocasiones. Y, por supuesto, evaluar las consecuencias de la violencia, las consecuencias a todos los niveles. A nivel físico, por supuesto, el cuerpo al final habla de lo que no hablamos, el cuerpo muestra. A nivel psicológico, por supuesto. A nivel social, cómo está haciéndome ya esta violencia en la familia en general. Entonces, bueno, todos estos puntos… Hay muchas más cosas que evaluar, pero esto como básico, importante en un primer momento para ver hacia dónde dirigirnos, lo tenemos que tener en cuenta. Y, por supuesto, como decíamos, valorando las necesidades de cada mujer a nivel individual. Aquí tengo puesto, bueno, un poco los tipos de violencia, por mencionarlos, la física y la psicológica, lo que hablábamos antes, que son las que más integradas tenemos. Pero, bueno, al final, la violencia sexual, que os voy a contar que no hayáis escuchado, ambiental, económica, la violencia social y, por supuesto, por desgracia, esta violencia de la que tanto tenemos que oír hablar ahora, la violencia vicaria, cómo se utiliza a los menores, a los hijos, para hacer daño a las mujeres. Entonces, todo esto, cuando lo hablamos en sesión, cuando se le menciona a las mujeres, se van dando cuenta de pequeños detalles y les abre los ojos. Esto, bueno, os lo quiero comentar porque me parece interesante. En la asociación intentamos tener esta perspectiva de género a la hora de trabajar con las mujeres. Cada terapeuta tiene su forma de trabajar, esa forma de sus corrientes, cada uno tiene su manera. Y todas están bien, ¿no? Pero, al final, entendemos que una perspectiva de género, de cara a entender las historias de violencia de las mujeres, es interesante para que ellas entiendan que por cómo está estructurada esta sociedad sigue habiendo desigualdades entre hombres y mujeres y sigue habiendo desigualdades incluso a una dimensión más estructural, como pongo aquí, que podemos hablar de instituciones, de sistemas económicos, de políticas relacionadas con hombres y mujeres. A nosotras esto nos hace distanciarnos un poco y poder entender a la mujer, su circunstancia y sus dinámicas relacionales desde un punto, desde una perspectiva de género y a ellas también les hace entender su posición en las relaciones y en su lugar en el mundo. Entonces, quería mencionarlo porque para nosotras es importante esta perspectiva. Si ahondo un poquito más, no sé cómo voy, no sé, dime esto ya. Venga, voy rápido, voy rápido. Voy rápido porque son pinceladas, ya os digo, si pudiese ahondaría un poco más. A nivel de líneas de trabajo psicológico, he puesto un esquema general de lo que podría ser trabajar con una mujer, ¿no? Como os digo todo el rato, cada mujer es un mundo, cada situación es personal y esto son pinceladas y un esquema. Primero empezaríamos con psicoeducación. La psicoeducación en violencia ayuda porque les ayuda a desculpabilizarse y a entender mucho cuáles son sus procesos de vida y de relación. Es básico. Por otro lado, tenemos que hablar de los procesos de violencia y de su historia de violencia, no de las historias de violencia generales, no, no, de tu historia de violencia. Trabajamos mitos, creencias, roles de género, un poco a nivel teórico y acompañándolo con su historia vital. Tenemos que hablar de su historia de apego, de cómo ha aprendido a relacionarse en pareja, la regulación emocional y la gestión de emociones que les bloquean en el proceso son básicas. Hablo ahí también del cuerpo. El cuerpo, es necesario trabajar con el cuerpo. El cuerpo, como decíamos antes, calla todo. El cuerpo guarda todos los traumas y al final somatizamos. Qué importante es darle… Bueno, ¿qué os voy a contar, no? Qué importante es el cuerpo y cómo se ve perjudicado en estas situaciones. Luego, por otro lado, tenemos que potenciar la autoafirmación, el autoconocimiento, la gestión de su identidad, sus roles, el que entiendan dónde están colocadas, para qué estoy aquí, para qué y cómo estoy en pareja. Al final es empoderarlas para que luego ellas puedan generar relaciones más igualitarias. Hablamos aquí de una relación igualitaria, potenciar su autonomía, incluso llegar a separarse, pasa por todo esto. Si ella no es consciente de sus necesidades, cómo va a llegar a dar el paso para poner una distancia en una relación en la que está tan enganchada, en la que hay tanto daño. Si han dejado la relación, trabajaremos también el duelo, no el duelo de fulanito de tal, el duelo de mi identidad en pareja con fulanito de tal, el duelo de mi proyecto de vida con esta persona, de mi proyecto de familia, de cómo mis hijos van a vivir esta pérdida, separación. Bueno, al final son todo duelos. Entonces, hay que potenciar este trabajo y emociones como soledad y vulnerabilidad. Hablaba de las emociones bloqueantes. Las emociones que más encontramos a la hora de estos bloqueos durante el proceso son, por supuesto, el miedo, el miedo a todo, el miedo a qué va a pasar, el miedo a represalias por su parte, el miedo a que no me crean, el miedo a romper la familia, el miedo a que mis hijos me lo echen, el miedo, el miedo, vienen bloqueadas por el miedo. La culpa y la pena, que vienen muy asociadas, la culpa asociada a la mujer por educación, porque en esta sociedad ya venimos de base con esta culpa en la mochila, la culpa, la culpa de dañarle a él, la culpa de que pase una noche en el calabozo, la culpa de hablar mal de esta persona, la culpa… La culpa, efectivamente, es una emoción que además impide mucho el avance en el proceso. Y ponía la pena porque va muy asociada, siente mucha pena por romper la familia, por ellos, pobrecitos, porque fíjate, es que esta parte suya la entiendo, porque ha vivido una vida muy difícil. Entonces, están muy conectadas y estas emociones hay que trabajarlas mucho. Y, por supuesto, la vergüenza. La vergüenza, al final, vergüenza asociada a conectarme con mi identidad de mujer maltratada. Si yo no conecto y si no asumo en un punto vital que he sido víctima, nunca voy a poder avanzar. Primero he sido víctima, ahora voy a salir de esto. Claro que sí, pero tenemos que conectar con esa parte y empoderarnos desde ahí. Pero es importante eso, que trabajemos también la vergüenza, que dirán cómo se lo va a tomar fulanito de tal cuando sepa que yo he hablado de esto. Hablar de la intimidad, ¿no? Son emociones que generan ambivalencia y mucho conflicto, mucha dificultad para salir de aquí. Situaciones que dificultan el proceso. Ya termino enseguida. El tener o no tener red social, porque solas es difícil. Nosotras, como asociación, somos una muleta y las ayudamos a apoyarse, pero necesitamos apoyos. Están destrozadas. Cuando van intentando salir de estas situaciones, están hechas polvo. Dificultades económicas, en todos los sentidos. ¿Cómo me voy a separar si no tengo independencia económica, si no tengo trabajo? O incluso, ¿cómo voy a la asociación, a la terapia, si no tengo dinero para el bus? Hasta esos puntos es que es muy complicado. Falta de ocio y tiempo libre para distracción, para salir un poco del ambiente, para salir un poco de esa dinámica de maltrato. Procesos legales en curso. Esto las machaca. Al final, son procesos muy largos, muy difíciles. Si ellas están hechas polvo, en general, si estás destrozada psicológicamente, ¿cómo te enfrentas a todos estos temas legales? Qué difícil. Y problemas en su cuidado. Muchas veces tienen un rol de cuidadoras de otros. ¿Cómo me centro en mí? ¿Cómo conecto con mis necesidades? ¿Qué tengo que hacer? A veces, por los hijos se mueven, pero otras muchas, ni por eso. Es muy difícil. Entonces, bueno, en este sentido, pongo aquí el trauma no solo afecta a aquellos que están directamente expuestos a él, sino también a quienes lo rodean. Hablo de la mirada hacia la infancia y hacia los menores que están en estas situaciones. Nosotras no podemos trabajar con menores porque, bueno, no tenemos esa subvención, pero estamos luchando porque nos dejen. Pero creo que hay que tener una mirada hacia ahí, porque al final son víctimas igual. Y, por último, y ya termino, solo quiero comentaros un poquito acerca del proyecto que tenemos. Es un programa de intervención en igualdad y prevención de relaciones de violencia de género en adolescentes. Lo que os decía, vamos a los institutos. De hecho, hay muchos institutos que repiten, que nos llaman, que vayamos todos los años porque les está gustando. Hablamos de qué es el amor para ellos, de qué es una relación sana y qué es una relación no sana o poco saludable o de maltrato. Hablamos de su mundo, de las cosas que consumen, series, películas, música, programas de televisión. La teoría se la saben perfectamente y te rebaten y ellos te dicen, no, yo ese mito no me lo creo. Ellos se saben perfectamente toda la teoría. Ahora, cuando lo asocias con la parte práctica, tal programa, que si la isla de las tentaciones, que si hombres y mujeres, todo esto les encanta, les encanta. Y lo integran como lo que tiene que ser una relación. Entonces, cuando hablamos desde ahí, desde su mundo, es cuando hacen cortocircuito. Ahí ya no entienden muy bien y entonces van entendiendo. Nosotros lo único que queremos es que generen una mirada crítica, no que dejen de ver estos programas si los quieren ver, pero que los vean con otra mirada. Entonces, también hablamos de lo que es violencia de género como tal. Les hablamos del ciclo de violencia, de la escala de la violencia, que entiendan un poco que no son cosas de adultos, que no son cosas de mayores y que ellos, siendo tan jovencitos, repiten muchos patrones. Y, bueno, luego muchas, sobre todo chicas, se acercan a nosotros para contarnos historias que, bueno, que al final entienden que, por supuesto, no son solo de adultos. Ahí empieza todo, ¿no? Entonces, bueno, nada, simplemente deciros esto, que yo creo que ya ha llegado el momento, ¿no? Que espero que más o menos os haya llegado algo y que nos encontráis en María de Padilla para lo que queráis. ¿Vale? Muchísimas gracias, Lorena. Y yo creo que vamos, mientras hacemos el cambio de presentación, vamos a hacer, porque además, como son tres ámbitos tan… bueno, son… se embarcan los tres bajo el paraguas de la violencia de género, pero son experiencias diferentes. Así que ahora lo que vamos a hacer es que, si tenéis… Yo tengo algún comentario que hacer, pero sí que me gustaría lanzaros ahora, si queréis hacer alguna pregunta, a los comentarios que nos acaba… lo que nos acaba comentar Lorena. ¿Vale? Mientras yo voy aquí de gestión… Este curso está siendo muy divertido, porque también es saludable, ¿no? No, para que no nos dé ninguna trombosis. Sabéis que a veces, ¿no?, cuando una está mucho tiempo sentada, pues en este curso no nos va a pasar. Adelante con comentarios, preguntas, de ese trabajo tan interesante que nos ha comentado Lorena. Vale, mi voz está ya. Muchas gracias por el trabajo y por la presentación. Solo me gustaría saber si en la asociación o la organización trabajáis con mujeres inmigrantes específicamente, o mujeres en situaciones tan agresivas, por ejemplo, como explotación sexual. Nosotras trabajamos con cualquier mujer que se acerque a nosotras, no hay límites, no hay filtros, pero trabajamos con relaciones de violencia de género. No trabajamos con explotación sexual, trabajamos con… ¿Es violencia? Es violencia, es violencia. Sí, lo que pasa es que nosotras lo que hacemos es derivar a servicios que están más especializados en estos temas. Por supuesto, acogemos y cuando llegan mujeres y vemos que en su historia de vida o en su momento actual están viviendo esta violencia, nos derivamos. Pero, por supuesto, cualquier mujer es acogida e invitada a que nos acompañe. Tenemos una pregunta en el chat, que la voy a rescatar. No, he quitado la pantalla. La voy a leer, ¿vale? Vale. Si puedo llegar. ¿Es la de la anterior? ¿Es la de la anterior? Hay que bajar. Perdón. Era… ¿Mensaje? ¿Mensaje? No, a ver. Ahí, ahí. Aquí. Dice, qué pena de no haber sabido de vosotros antes, aunque por desgracia, aunque consiguiese… Me hubiera servido mucha ayuda, aunque por desgracia, aunque consiguiese alejarte, continúan con el maltrato psicológico y vicario. Bueno, nosotras estamos en cualquier momento, o sea, que si podemos ayudar seguimos ahí y, por supuesto, hay muchas situaciones en las que, aun separándonos físicamente, se continúa con ese maltrato. Por eso es tan importante mantenerse en terapia e ir sosteniendo las situaciones que se van dando, porque que haya distancia no significa que la otra persona no siga ahí, sobre todo cuando hay menores, ¿no? Cuando hay menores, al final hay un vínculo, sigue habiendo un vínculo, está el padre de esas criaturas y, inevitablemente, sigue manteniendo o intentando mantener el poder sobre la mujer. Entonces, pero bueno, en cualquier momento podemos ayudar si es necesario y si… También hay consecuencias, ¿no?, que se siguen provocando y las hacéis. Efectivamente, sí. ¿Y al maltrato? Sí, por eso decía al principio que cada mujer viene en un punto de su relación y de su historia, que no tienen que cumplir criterios. En cualquier punto pueden acudir. Hay mujeres que ya están separadas hace años y si acuden y lo consideramos, seguimos en terapia. Sí. Yo quería preguntar, ha comentado que ya desde el 2010 en la asociación, en este periodo, ha habido una evolución en el tipo de mujer que llega a la asociación o siempre tiene el mismo perfil de lo que hace este tipo. Al final es que no hay perfil como tal. Vienen mujeres de todas las edades y con diferentes tipos de educación, que se dedican a diferentes cosas, mujeres más tradicionales, menos. Lo que sí estamos detectando es que cada vez vienen chicas más jóvenes, mujeres más jóvenes. Y en este caso, las chicas jóvenes vienen con una idea mucho más clara de lo que está pasando. Ellas sí suelen venir en puntos en los que me estoy dando cuenta de que esto está pasando en mi relación y me parece que no es como tiene que ser. Hay otras chicas que sí que vienen en momentos más avanzados de relaciones de maltrato. Pero sí que estoy viendo, o sea, estamos viendo un perfil mucho más joven. Mi pregunta es un poco orientada ahí como madre de adolescente, de chica a chico adolescente, tengo las dos versiones, y va orientada sobre todo al programa este de la mujer de lo que he dicho. Primero, quiero saber si, además de los institutos, parte en alguna otra ubicación, más a nivel de centros clínicos o lo que sea, para saber y probarlo a verlo, porque me parece súper interesante. Y creo que empezamos a cortar por ahí, no sé dónde vamos a llegar otra vez. Y digo otra vez porque yo sí que creo que hay una especie de proceso. Estoy con esa teoría por las redes sociales, porque el Torno ha pasado a ser parte de educación sexual de un colectivo amplísimo de adolescentes y me parece brutal. Solo eso ya me parece que creo que ahí, como arrancamos, no se va a pasar. Pero mi pregunta va un poco orientada a cuál es la impresión que sacáis un poco, sobre todo, de qué es lo que tenemos que hacer con estos chavales y chavalas, porque me imagino que la intervención es diferente, según lo que ellos plantean, según la actitud que ellas o la previsión que ellas y que ellos tienen. Un poco reflexionamos. Bueno, estoy de acuerdo contigo. Creo que hay que empezar desde la base. Nosotros hace unos años sí que trabajamos también con coles, que me parece básico trabajar la igualdad desde los peques. Pero bueno, ahora estamos centradas en esto porque es el proyecto en sí. Si estáis interesados con que os pongáis en contacto con nosotras, podemos acudir a centros cívicos. Si salen charlas, estamos dispuestas. O sea, que tenéis el email ahí, nos ponéis en contacto con nosotras. Y luego, por otro lado, fíjate que llevamos unos siete años con estas charlas y sí que hemos detectado un repunte en un contradiscurso antifeminista y contra la… o sea, contra no, a favor de la violencia de género, sobre todo en chicos. Dos, tres años. Dos, tres años. Anteriormente se veía mucho más claro como una unidad en el trabajo por el feminismo, en la equidad, en los chavales además. Chicos, chicas. Últimamente sí que hemos visto este repunte. ¿Cómo acceder a ellos? Yo creo que un poco desde donde nosotras accedemos. Al final no diferenciamos entre chicos y chicas porque, bueno, no podemos, pero es acercándonos desde lo que consumen y ayudándoles a criticar. O sea, un poco esto que decimos, ¿no? De ponernos las gafas moradas, violetas y darles una visión desde la crítica, no para que dejen de verlo, sino para que lo vean y sean conscientes de lo que es. Oye, yo veo esto, pero no me parece bien, no creo que esto sea una relación saludable. O sea, dándoles como herramientas para la crítica, ¿no? Que al final es lo que intentamos nosotras. Porque si prohibimos, vamos a conseguir todo lo contrario. Y según chicos, chicas, bueno, pues accediendo un poco a lo que consume cada uno, ¿no? Tú decías lo de tus hijos, ¿no? A lo mejor, bueno, pues acercándote un poco desde donde ellos se movilizan, se relacionan y desde ahí poder entrar un poco a analizar, si ellos acceden a que tú les acompañes en eso, analizar los contenidos que están consumiendo. Entonces, es muy difícil porque además la adolescencia es una edad vulnerable ya de base y por eso digo, yo creo que hay que empezar desde abajo, desde los coles, pero hay que incidir en la adolescencia. Entonces, bueno. Yo creo que la pregunta que hay es que en tu casa, en tu casa, en el hogar, en el que identifique estas cosas, les intentes enseñar a pensar, como luego sale, lógicamente, el grupo social es el que marca ahora más que nunca, y es lógico, es normal, es normal, es normal, es normal. Al final les entra, les entra aunque tú le hayas intentado que eso haya una crítica o hagan, pero ahí hay que hacer algo más en la comunidad de sociedad. Sí, nosotras intentamos generar debate en clase, para que vayan conectando con la opinión de otros, a veces es difícil porque no van a opinar diferente al grupo, pero bueno, sí que se generan dinámicas interesantes y luego muchos se acercan o nos escriben y nos cuentan experiencias, entonces algo estamos haciendo, algo ponemos nuestro granito de arena, no es fácil, pero creo que no se puede dejar. Gracias a ti. Hola. Buenas. Gracias por tu exposición, mi nombre es Andrés. Mi pregunta es si están acudiendo al proyecto Mujeres con Discapacidad. Pues, a lo largo de estos años han acudido varias mujeres con discapacidad, no hay ningún problema. Es, según el tipo de discapacidad, lo que decía antes, si nosotras consideramos que necesitamos derivar o apoyo de otras entidades que tengan más experiencia, que nosotras contamos con eso, con esta red, pero vamos, por supuesto que accedemos. En nuestro caso es al revés, es por contar con vosotros, porque, no es que, sabéis que nosotros trabajamos la discapacidad y se están dando muchos, muchos casos. Casos, sí. En cubierta, casi inmensa mayoría de sus relaciones realmente están tenidas de algún tipo de violencia de las que habéis soledado. Sí, sí. Pero mi preocupación es que no acceden a vuestros programas, se quedan en los nuestros. Vale. Y seguramente nosotros no tenemos la especialización y las competencias como para trabajar el desenfoque tan especializado en ese ámbito. Claro, igual habría que aunar conocimientos entre ambos, ¿no?, que al final es la idea que podamos hacer red. Yo estoy claramente preocupado de que las mujeres, en este caso, con discapacidad y más con discapacidad intelectual, no lleguen a esos servicios que ofrecéis. Entonces, ha sido muy interesante y muy esclarecedor para mí. Escuchad. Gracias. Pues, gracias por la intervención, Andrés. Y yo creo que también este tipo de foros sirven para esto, para que nos vayamos conociendo, porque estamos trabajando en los diferentes sectores y aunque, por ejemplo, Toledo no es una ciudad muy grande, pero a veces hay, no sé, huecos en el ámbito social y el encontrarnos también favorece la coordinación. Y, de hecho, el pacto por la inclusión en el que se enmarcan estas jornadas, pues es… Y aprovecho para agradecer a Andrés su trabajo en ese pacto. Bueno, pues continuamos ahora con Laura Ramírez Sánchez. Nos va a hablar sobre un programa que va a empezar, nos lo contará ella, personalizado de inserción laboral para mujeres víctimas de violencia de género, trata y explotación o explotación sexual. Bueno, Laura es psicóloga, experta en violencia de género, máster en prevención de la violencia de género y atención integral a las víctimas, posgrado en planificación y gestión de servicios sociales, agente de igualdad. Está especializada en intervención psicológica en situaciones de crisis, emergencias y catástrofes. Revisora externa de artículos científicos de psicología para la revista Psicoterapia en las áreas de violencia de género, suicidio y emergencias. Lleva más de 16 años trabajando en atención directa a mujeres víctimas de violencia de género, trata y explotación sexual a través del Ministerio de Igualdad, con servicios de atención como el 016 y en intervención penitenciaria en programas reeducativos para condenados por violencia de género. Bueno, pues muchísimas gracias, Laura, por aceptar la invitación y te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Idoya, y gracias a todos y a todas por estar aquí a esta última hora. Bueno, os voy a contar un poco el programa que vamos a comenzar. Bueno, ya hemos empezado a comenzar en personalización, un programa personalizado de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género, trata o explotación sexual. Es un programa de la Consejería de Empleo, está financiado con fondos de la Unión Europea. Y me voy a quedar en esta primera diapositiva porque no es un programa de inserción sociolaboral al uso. Este programa, una de las organizaciones que lo gestiona ESCAP, que aquí está Andrés, lleva más de 15 años trabajando con discapacitados en la inserción laboral y hemos adaptado esta metodología de trabajo a este nuevo programa que tenemos de intervención con mujeres víctimas de violencia de género. Es un programa integral en el sentido de que no solo nos vamos a dedicar a dar una formación, una capacitación laboral y una integración o inserción laboral, sino que vamos a estar trabajando con las mujeres desde distintos ámbitos. El equipo está formado por psicólogas, por trabajadoras sociales, por educadoras sociales y desde el primer momento lo que se va a realizar con ellas y lo que se está llevando a cabo es una evaluación de todas las variables, tanto internas como externas, que condicionan a las mujeres. Esta evaluación nos va a permitir poder plantearnos unos objetivos que van a partir en primera instancia de las necesidades de los intereses de las usuarias. Desde el primer momento el hecho de contar con cuál es su plan de futuro para nosotros es primordial porque las estamos colocando nuevamente en un espacio de decisión, en un espacio de poder decidir sobre lo que ellas quieren, sobre lo que necesitan. Nos estamos encontrando en que en las primeras entrevistas una de las preguntas que le realizamos es ¿cuál es tu plan de futuro? Y la respuesta es no lo sé. ¿De qué te gustaría trabajar? Y la respuesta es pues me da igual, yo quiero cobrar a fin de mes. En lo que me metas. Entonces, ese trabajo interdisciplinario con las distintas profesionales que integran el proyecto es fundamental para que las mujeres no solo se vayan del programa con una capacitación profesional, sino para que trabajemos distintos aspectos, tanto a nivel psicológico como social, para que ellas realmente salgan de este programa que dura dos años con otra visión de lo que es la situación en la que se encuentran. Si bien han atravesado, y tenemos mujeres que han atravesado y llevan muchos años siendo víctimas de violencia de género y que de repente han conseguido separarse, no tienen o nunca han trabajado en ningún sitio, tienen más de 50 años, imaginaros cuál es la realidad de ellas. Si nunca han trabajado, han sido amas de casa, no tienen estudios o tienen los estudios básicos, pero nunca han estado en ninguna empresa, ¿cómo las vamos a reinsertar laboralmente? De un día para el otro. Es bastante complicado pretender simplemente formarlas y conseguirles una inserción laboral. Primero hay que tener un trabajo, un itinerario psicosocial con ellas para poder capacitarlas, para poder capacitarlas y para poder empoderarlas. Entonces, nuestro proyecto tiene, el objetivo es favorecer esta integración social y laboral a las mujeres con itinerarios personalizados, que este es el modelo desde SECAP que se viene realizando con la gente con discapacidad y ahora lo estamos implementando con este colectivo. El primer eje estratégico es la recuperación personal y activación laboral. Esta recuperación personal y activación laboral vamos a realizar muchos talleres. Estos talleres van a estar a cargo tanto de la trabajadora social como de la educadora social como de la psicóloga. Tenemos talleres de comunicación, es importante trabajar el tema de la comunicación. Estas mujeres muchas veces se comunican a un nivel muy agresivo porque llevan muchos años estando en una situación de violencia y no saben a la hora de comunicarse, no saben establecer comunicaciones de forma asertiva. ¿Cómo las vamos a reinsertar laboralmente si no se pueden comunicar? O cuando tengan un conflicto en el área laboral, no lo saben resolver, porque muchas veces ellas consideran que resolver un conflicto es agachar la cabeza y seguir para adelante, y eso no es resolver un conflicto. Entonces, todos estos talleres de forma grupal, vamos a trabajar con ellas distintos aspectos para que la ayuden, no solo en su vida personal, sino también en el área laboral, en el momento en que las podamos reinsertar laboralmente. Vamos a tener también talleres de pensamientos distorsionados y creencias erróneas, esto es muy importante. Ellas se encuentran, como comentaba Lorena, bloqueadas. Todo lo ven muy negativo. Ellas han pasado una trayectoria de violencia durante muchos años y al final tienen un sentimiento de indefensión aprendida. Esto que significa que ellas creen que cada estrategia o cada solución que encuentran no les va a resultar. Entonces, esto lo tenemos que trabajar. Estos pensamientos distorsionados, estas creencias erróneas, estos bloqueos que ellas tienen, es importante poder trabajarlos y sobre todo a nivel grupal, porque el grupo está formado por las mismas mujeres, de las mismas características, si bien hay una diferencia muy grande entre unas y otras, es importante este contacto con otras mujeres en su misma situación. Resolución de conflictos, como os comentaba, y la asertividad, no solo a nivel personal, sino también en el área laboral, que sepan resolver conflictos. Los talleres de estilo de vida saludable, establecer rutinas saludables. Ellas no tienen rutinas porque no están trabajando desde hace mucho tiempo, entonces no tienen un horario para levantarse, no tienen un horario para comer, no tienen un horario de higiene del sueño, se acuestan a la hora que les entra sueño, si es que tienen sueño, porque muchas padecen de insomnio. Entonces, establecer talleres de estilo de vida saludable con rutinas específicas, a ellas les va a ayudar, les va a ayudar a configurar su vida, a poder ir armando un día a día más acorde a una conducta saludable que le ayude a afrontar luego una reinserción laboral, porque en un trabajo tenemos que cumplir unos horarios, en un trabajo tenemos que cumplir unos horarios y no solo venir dormidas al trabajo. Entonces, esto es muy importante. También vamos a tener talleres de prevención de la violencia de género, que es vital, y talleres de resiliencia, técnicas de relajación y gestión emocional, que como hablaba Lorena, también es importante a ellas ayudarlas a que aprendan a gestionar las emociones, no necesariamente una emoción de tristeza, enfado, rabia, es una emoción mala, al final las emociones son adaptativas y ellas tienen que aprender a gestionarlas, no a evadirse o reprimirlas o contenerlas. Entonces, esto es importante. Esta parte de la recuperación personal y activación laboral, además, va a tener un itinerario personalizado. ¿Cómo es este itinerario personalizado? ¿Se va a realizar un diagnóstico de la empleabilidad? Tenemos mujeres que nunca han trabajado, mujeres que sí tienen una trayectoria profesional, mujeres que no tienen estudios acabados, ni siquiera la primaria, y mujeres con titulaciones universitarias. Entonces, es personalizado porque en cada caso es totalmente diferente. ¿Vale? El establecimiento de redes de apoyo. Nosotros vamos a funcionar con redes de apoyo. ¿Qué significa esto? Que desde el primer momento en que la mujer entra en el programa, sabemos que estas mujeres no cuentan con redes de apoyo, o sus redes de apoyo están aisladas, o simplemente son redes que no son funcionales. Entonces, desde el primer momento nosotros tenemos una red de apoyo, tanto de primer orden como de segundo orden, como de tercer orden, que lo que van a hacer con estas mujeres es generar esta situación de acompañamiento en toda esta trayectoria. ¿Vale? Estamos ubicados en poder trasladarnos hasta el contexto propio de la mujer. No vamos a funcionar, que es un poco también lo que comentaba Lorena, no vamos a funcionar solamente en una sala, o en un despacho, o en un aula, sino es personalizado en el contexto en donde ella se mueve. Esto también nos va a dar pautas de análisis de estas características, de estas variables que ellas tienen en su propio ámbito. Esto es muy importante porque muchas veces en el propio ámbito podemos detectar cosas que no habíamos detectado en consulta o en un aula. Entonces, es muy importante este acompañamiento. Por ejemplo, un acompañamiento a un juzgado en un juicio que las desestabiliza mucho. Un acompañamiento a los servicios médicos. Tenemos casos de mujeres que están tomando bastante medicación, entre 10 y 12 pastillas, por parte del psiquiatra y por parte de la médica de familia. Tenemos pautadas citas para acompañarlas porque evidentemente algo está fallando. No hay una comunicación entre el psiquiatra y la médica de familia. Es imposible que una persona con 12 pastillas pueda levantarse. Es imposible poder integrarla en un programa si no se puede casi despertar. Entonces, es importante ese acompañamiento de vamos a ir contigo a la consulta, vamos a hablar con tu médica de cabecera, que vea tu historial, que vea qué medicación está tomando, qué medicación te ha dado el psiquiatra y ver cómo podemos ayudar en esto. No podemos coger y decirle, pues, en la próxima cita con la médica, dile todo lo que estás tomando porque no se acuerdan. Esa recomendación no se la acuerdan. Entonces, esta posibilidad que tenemos de ir hasta el ámbito donde ella se encuentra, de realizar un acompañamiento personalizado, de estar en su propio contexto, es lo que le da valor al proyecto. Además, la capacitación en la búsqueda activa del empleo, la prospección en el compromiso de la contratación, vamos a tener también talleres de alfabetización digital y, por supuesto, la capacitación profesional con certificados oficiales. Esto es muy importante, como os comentaba anteriormente, porque la mayoría o no tiene estudios o no los tiene acabados o las que los tienen vienen de fuera, son extranjeras y no los tienen homologados. Y a la hora de buscar un empleo, evidentemente, no tienen ninguna certificación oficial de nada y se les dificulta mucho más. Con lo cual, también este proyecto tiene una parte formativa con una certificación oficial que es válida para toda España y a la cual ellas van a poder acceder y van a poder cursar y la integración o la reinserción laboral se va a realizar de acuerdo a la certificación que ellas han sacado. Tenemos una serie de certificaciones, como auxiliar de comercio, auxiliar de almacén, auxiliar de cátencia, etcétera, etcétera. Ellas son las que van a elegir qué certificación van a querer sacar y, por supuesto, la inserción laboral se va a realizar de acuerdo a la certificación que ellas han escogido. ¿Cómo se va a proceder en el compromiso de contratación y el acompañamiento? Como os comentaba antes, no podemos pretender que una mujer que lleva 40 años viviendo temas de malos tratos, de repente le demos una capacitación, una certificación oficial y le consigamos una contratación laboral y vaya el primer día al puesto de trabajo sin más. Todos y todas las que estamos aquí sabemos que la primera semana en un trabajo es muy complicada. Imaginaros a alguien que nunca ha trabajado. Entonces, ese acompañamiento va a estar en el contexto, en el contexto laboral. No solo nos vamos a encargar de dar formación a las empresas para que ellos estén sensibilizados con este colectivo con el que estamos trabajando, sino que el acompañamiento inicial lo vamos a realizar allí, en el trabajo, para que ellas no sientan que están dependiendo de que algún superior les informe qué es lo que tienen que hacer, dónde tienen que ir, cuál es la tarea que tienen que realizar. Esto es la base de nuestro proyecto, el acompañamiento en el contexto con ella. Hay un compromiso de contratación de mínimo de seis meses, tienen que tener 180 días cotizados. Con lo cual, yo quiero dejar sobre todo esta reseña de que no se trata de un proyecto simplemente de inserción laboral. Es un proyecto integral que entiende a las mujeres desde toda su esfera biopsicosocial, que vamos a trabajar los distintos aspectos de la mujer, no solo capacitarla y formarla laboralmente y reinsertarla laboralmente, sino que se va a trabajar desde el área de psicología, se va a trabajar para crear redes de apoyo. Por ejemplo, una cuestión muy importante que estamos detectando ahora es que muchas de ellas nos están llamando para hacer consultas básicas. Esto es un indicador muy bueno para nosotras. ¿Por qué? Porque estamos estableciendo estos vínculos. Ellas están reconociéndonos como esta red de apoyo que estamos allí y que estamos dispuestas a acompañarlas en todo este proceso, no solo formativo, sino en las distintas áreas de ellas. Y para nosotras esto es fundamental, que ellas sepan que pueden contar con nuestra red de apoyo, que ellas sepan que pueden estar acompañadas desde nuestro proyecto y que sepan que tienen esa primera red que las está nutriendo, que las está sosteniendo y que las está ayudando a reinsertarse socialmente, además de laboralmente. Porque la idea es crear luego redes de apoyo propias para ellas. Porque una vez que acabemos todo el proyecto, ellas tienen que tener su red de apoyo. Entonces, esto es fundamental y esto es lo que realmente, este proyecto de inserción sociolaboral, es lo que realmente aporta y lo que nosotras estamos aquí trabajando para que ellas salgan de este proyecto no solo con un trabajo, una formación o una capacitación, sino con una alternativa, con unas expectativas de un futuro mejor. Porque nuestra intención es que esa última entrevista, cuando le preguntemos ¿y qué planes de futuros tenga? pues me digan una serie de retahilas y no se queden en blanco y diciendo pues a mí me da igual. Así que, bueno, yo voy a finalizar porque ya me he pasado, creo, del tiempo. Muchas gracias. Tienen los datos de contacto para lo que necesiten y nada, cualquier pregunta estoy dispuesta a responder. Pues muchísimas gracias, Laura, por la exposición y por el gran reto que tenéis por delante porque has tocado temas que son muy claves y difíciles de abordar. La inserción laboral, el compromiso de ese acompañamiento también y luego la capacitación. Pero paso igual que antes. Tiene una pregunta. Beatriz, adelante. ¿Cuál es la expectativa? Bueno, no, perdón. No, no es expectativa. ¿Cuál es el mecanismo que va a utilizar porque el visto que en la primera vía que se había puesto decías trata o explotación sexual? Si puede, partizando. Y, teniendo en cuenta que la inserción sociolaboral, cuando hablamos de víctimas de causa, la causa no se resta en la situación de la salud. La inserción laboral, por más que la ley ahora es igual, si no se toca la ley de migración, malta, la extranjería hay que tocarla. Sí. Y, si me permite su matiz, las mujeres todas trabajan, no trabajarán asalariadas. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. El primero escándalo que nos estamos encontrando es este. Hay unos requisitos que tienen que cumplir las mujeres para poder acceder al programa, que son unos requisitos que están impuestos por la Consejería de Empleo y es que tienen que tener la acreditación de víctima. ¿Qué pasa con la gente de trata que no tienen documentación, que no están dadas de alta, que ni siquiera están empadronadas en ningún lado? Entonces, esto es un requisito que desde la Consejería nos piden y, por lo tanto, no pueden participar en el proyecto. Veremos si más adelante eso se podrá revertir, pero desde el primer momento lo que nos exigen es que tengan una acreditación. Incluso nos estamos encontrando también con la peculiaridad de que muchas no denuncian y si no denuncian no hay acreditación. Claro, entonces, pero muchas, por ejemplo, no tienen la acreditación de víctima y nos estamos encontrando con ese obstáculo de gestionarles a ellas la acreditación de que en explotación sexual ellas tienen que reconocer y autorizar que vienen de explotación sexual y muchas no lo quieren reconocer, con lo cual no se les puede tramitar esa acreditación y no pueden participar en el proyecto. Es un obstáculo importante y comparto contigo que evidentemente es mejorable y tenemos que seguir luchando con la administración para que en próximas versiones sea más amplio y se pueda apuntar cualquier mujer que haya sufrido malos tratos. venga del ámbito que venga tenga documentación o no tenga documentación esté empadronada en Castilla-La Mancha o no esté empadronada. Pero hoy por hoy nos estamos encontrando con ese obstáculo. Sí, sí, sí. Yo me gustaría saber la razón de elegir el módulo de discapacidad persona con discapacidad para aplicarlo en el módulo de inserción logrado por las mujeres víctimas de violencia del género. Claro, mira, ahora mismo tenemos mujeres con discapacidad de hasta el 60% y que están participando en el proyecto. Es verdad que hasta hace poco no teníamos un criterio en ese aspecto, las estamos valorando porque evidentemente el programa también requiere una reinserción laboral posterior. Entonces, de momento con las mujeres que nos hemos encontrado están en perfectamente condiciones de poder reinsertarlas laboralmente. Como hemos visto que nos pueden llegar casos que no es posible reinsertarla por el tipo de discapacidad, hemos llegado a un acuerdo con la Fundación 11 que tiene, no sé si conocéis, que tiene un programa específico para mujeres víctimas de violencia de género y discapacidad. Entonces, lo que vamos a hacer es aquellas que no puedan participar en nuestro programa porque la discapacidad es mayor las vamos a derivar a este servicio de la Fundación 11 que ellas también tienen un proyecto de reinserción laboral propio con mujeres víctimas de violencia de género y discapacidad. Lo importante de esto es no dejarlas a las mujeres sin salida. ¿Vale? Siempre las, aunque no puedan estar ellas en nuestro programa, intentamos dejarlas conectadas a algún otro recurso. ¿Vale? Esto es importante porque nuestra función no es, bueno, aquí no te puedo atender, pues ya está. No. Yo digo eso porque, por ejemplo, de intervenciones que hacemos en Médicos del Mundo en mujeres en situación de prostitución, son mujeres que, con todo, por ejemplo, capacidad, que tienen regla de día, que tienen rutina, pero es una rutina tan agresiva, de forma agresiva de violencia. Y claro, como decía Beatriz, como es una cosa de explotación social a sexual, yo pensaba que ese programa también puede ayudar a esas mujeres en esas situaciones. ¿Se me entiende? Sí, sí. Al final, porque yo también como persona investigadora en el sector salud, yo creo que poner un framework de personas con situación específica y aplicarlo en una población grande, que yo, por ejemplo, puedo ser víctima de violencia de género, buscando, si me entiendes, es porque es mi cuestión. Entonces, tu programa, lo que yo entiendo ahora, es más dirigido de perfiles específicos que de mujeres, ¿no? Sí. Exacto. Vale, muchas gracias. Nada, a ti. Bueno, pues muchas gracias. Continuamos con la mesa y voy a compartir. Paso a presentar. Va a tener que venir. Yo creo que, si vienes, bueno, yo creo que está bien. Tengo la presentación aquí, ¿me termines? Paso a la gente. Ah, vale, te la paso. Bueno, pues, antes de iniciar la presentación, pues, os presento a la ponente que tenemos ahora. Ella es Lourdes, es nieto Montero. Nos va a hablar sobre explotación sexual, trata con fin de explotación sexual y mutilación genital femenina, desde un abordaje integral. Ella es la presidenta de Médicos del Mundo, en Castilla-La Mancha. Es técnica en cuidados auxiliares de enfermería, técnica de transporte sanitario y actualmente está cursando el grado de sociología en la UNED. Es una persona comprometida con las causas sociales, feminista, y muy vinculada con diferentes tipos de situaciones de injusticia, entre ellas, también, la violencia de género. Tiene la... es de empezar en Médicos del Mundo, comenzado en el área de movilización social y, de ahí, bueno, en diferentes grupos de trabajo y, desde el año 2019, como os he dicho, la presidencia. Además, también ha trabajado en el ámbito de la cooperación internacional en Bolivia y, en 2016, estuviste en Grecia como voluntaria independiente y, quizá, puede que me deje algún otro trabajo de cooperación porque tiene bastantes intervenciones, inquietudes muchísimas. Así que, os dejo para que nos cuente cuál es el trabajo de Médicos del Mundo en las diferentes manifestaciones de violencia de género. Bueno, pues, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias, Idoia, por la presentación. Os voy a hablar un poco del trabajo que hacemos a grandes rasgos Médicos del Mundo en cuanto a la violencia de género. Es algo que tenemos siempre muy presente y que trabajamos de manera transversal en todos los proyectos que tenemos. a ver, os voy a hablar primero un poquito a nivel general de quiénes somos Médicos del Mundo, qué es lo que hacemos y, bueno, en cuanto a la violencia de género, trabajamos dos manifestaciones de la violencia de género que creo que ya habéis hablado en estas jornadas que son la prostitución y la trata con fines de explotación sexual y la mutilación genital femenina. Luego, aparte de trabajar con estas dos manifestaciones de la violencia de género, pues, como os decía, hacemos prevención sobre ella con mujeres migrantes y también hacemos sensibilización a diferentes colectivos y, sobre todo, incidimos bastante en la población más joven. Hacemos también educación para la transformación social en institutos. Todo esto lo hacemos a través de un abordaje integral que ahora después os voy un poco a contar cómo lo hacemos y después vamos a entrar un poco en las actividades concretas que hacemos en cada proyecto. ¿Quiénes somos Médicos del Mundo? Pues, somos una organización que trabajamos por la defensa del derecho a la salud, la salud entendida en su dimensión biopsicosocial. Si nos fijamos en los determinantes sociales de la salud, tenemos el género como un claro determinante de la salud, entonces, pues, no podemos obviar el trabajar con violencia de género y en las manifestaciones que os he dicho antes. ¿Qué es lo que hacemos? En Castilla-La Mancha trabajamos con población migrante que tiene vulnerado el acceso al sistema de salud o al derecho a la salud. Trabajamos también con mujeres, como os decía, en situación de prostitución y víctimas de trata con fines de explotación sexual y en la prevención de la mutilación genital femenina. Y lo que os contaba antes de la abordaje integral significa que trabajamos en tres patas diferentes, ¿no? Hacemos intervención directa con las personas con las que trabajamos, con esa experiencia que nos da esa relación cercana del día a día, trasladamos esos testimonios y esas vivencias para hacer sensibilización y educación para la transformación social y después una pata fundamental es la incidencia política. Aquí en esta diapositiva os he puesto también el trabajo en red que antes hablábamos de él que nos parece fundamental lo que comentaba, no se ha comentado antes, de derivar a personas que se acercan a nuestras organizaciones y derivarlas a otras entidades pues que tienen esa especialización que a lo mejor a nosotras nos falta porque al final no podemos abordarlo todo, no lo abarcamos todo. Entonces, para nosotras es fundamental ese trabajo en red. Como os decía, las tres, las dos manifestaciones en las que trabaja médicos del mundo, la prostitución y la trata con fines de explotación sexual, la mutilación genital femenina y, importante, la prevención de la violencia de género con las mujeres migrantes y tanto las mujeres migrantes que se acercan a nosotras porque tienen vulnerado su derecho a la salud como las mujeres migrantes con las que trabajamos en asentamientos. Pasamos. Bueno, y ahora vamos a ahondar un poquito más en cada una de estas manifestaciones. Vamos a hablar primero de la prostitución y la trata con fines de explotación sexual. Para nosotras la prostitución y la trata son lo mismo, o sea, son dos realidades que son indisociables. Una se retroalimentan y una no se puede dar sin la otra y viceversa. Consideramos la prostitución como una forma de violencia de género puesto que solo se puede dar en sistemas desiguales de poder entre hombres y mujeres, solamente se da bajo sistemas, bajo el sistema patriarcal capitalista, deviene de la masculinidad hegemónica y también se da, pues, se fundamenta en la desigualdad tanto social como económica como de género. Y aparte, bueno, vemos en nuestro trabajo del día a día con las mujeres tanto en prostíbulos como en pisos como en calle, vemos que la prostitución tiene consecuencias negativas para la salud de estas mujeres. Por todo esto, desde Médicos del Mundo defendemos un posicionamiento abolicionista. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, en Médicos del Mundo estamos pidiendo varias cosas. Un posicionamiento abolicionista lo que quiere decir es lo primero en no culpabilizar a las mujeres, en darles alternativas reales. Otra de las patas fundamentales del posicionamiento abolicionista es el penalizar el consumo de la prostitución, el penar a los puteros, a los prostituidores y también cualquier tipo de proxenetismo. Estamos pidiendo que se incorpore en el Código Penal la tercería locativa. Y otra cosa fundamental es que se implementen políticas educativas y pedagógicas que desincentiven el consumo de prostitución, que se incorporen en los planes educativos de enseñanza a la educación afectivo-sexual. Nos parece fundamental. Una cosa que ha comentado antes Beatriz que es prioritaria para que estas mujeres puedan entrar al mercado de trabajo es la modificación de la ley de extranjería, porque sabemos que un 90% de estas mujeres son mujeres migrantes. Entonces, es el primer paso para poder incorporarlas. Es fundamental también la creación de programas de acompañamiento e intervención psicosocial y sociolaboral, que es lo que nosotras estamos haciendo. Algunas consecuencias negativas para la salud de las mujeres, por poneros un ejemplo de las que vemos más a menudo en nuestro trabajo diario, pues son estas que tenéis aquí, lesiones, palizas, accidentes e incluso la muerte, enfermedades de transmisión sexual, ITS, VIH, infertilidad por enfermedades no tratadas, embarazos no deseados y abortos inseguros, trastornos menstruales y dolor pélvico, alteraciones del sueño, miedo intenso, ansiedad, no vemos que tienen consecuencias tanto para su salud física como para su salud mental, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que queda claro que es una forma de violencia más, ¿no? ¿Cómo aplicamos el abordaje integral aquí en prostitución y trata con fines de explotación sexual? Pues en cuanto a la intervención, las actividades concretas que hacemos es acompañamiento en trámites de tarjeta sanitaria o acceso a otros recursos sociales, hacemos una intervención psicosocial, hacemos con ellas, con las mujeres, talleres sobre salud sexual y reproductiva, educación para la salud o fortalecimiento de sus capacidades y ahora, incipiente y casi que no hemos arrancado todavía, vamos a empezar a trabajar en la inserción sociolaboral y en el acompañamiento a menores tuteladas y tutelados. En cuanto a la sensibilización y a la educación para la transformación social, pues hacemos talleres y jornadas en centros educativos y universidad y para la población en general, pues hacemos exposiciones, cineforum, hacemos también jornadas formativas a profesionales, tanto del ámbito sanitario como social, como a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también, bueno, estamos siempre visibles haciendo actos de comunicación y participación en la calle en los días que son clave, el día contra la trata o demás. Luego, como os decía, una pata fundamental es la incidencia política, el hacer denuncia de las situaciones de vulnerabilidad que vemos. Entonces, hacemos un trabajo conjunto con las administraciones e instituciones que tienen competencias en la problemática y denunciamos las situaciones de vulneración que vemos. Aquí yo remarcaba también la importancia del trabajo en red, el poder trabajar con personal sanitario, con personal de los servicios sociales, con todos los agentes que están implicados a la hora de trabajar con esta problemática. Pasamos a la otra manifestación de la violencia de género con la que trabajamos, que es la mutilación genital femenina, que creo que también habéis hablado en las jornadas y, bueno, como sabéis, es una práctica social que también se da en sistemas desiguales de poder entre hombres y mujeres, está bajo el paraguas del sistema patriarcal y, bueno, y es obvio que tiene consecuencias muy negativas para la salud de las mujeres, ¿no? Es algo que se ve que es fácil de ver, ¿no? Está reconocida por la ONU como una vulneración de derechos humanos y entonces, bueno, os preguntaréis que por qué se sigue haciendo, ¿no? Porque es una práctica que se sigue haciendo a pesar de que en muchos países está prohibida y penada legalmente. Pues, bueno, lo pongo aquí porque muchas veces el estigma que sufren estas mujeres, ¿no? Por eso, mujeres que han sido mutiladas mutilan a sus hijas o abuelas que han sido mutiladas mutilan a sus nietas. ¿Por qué? Pues porque la presión social y la necesidad de aceptación social y de formar parte de la comunidad pues muchas veces lleva a que se perpetúe esta práctica. Quiero decir que no tiene nada que ver con la cultura ni con la religión sino que eso es una consecuencia de la violencia del machismo y del sistema patriarcal y, bueno, y del control que se quiere ejercer para las mujeres a través de sus cuerpos. Algunas de las consecuencias negativas para la salud de estas mujeres pues son infecciones urinarias, problemas vaginales y menstruales, tejido y queloides cicatriciales, problemas sexuales, complicaciones en el parto, necesidad de nuevas intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, en el parto, o sea, cuando tienen que dar a luz pues hay que hacer nuevas intervenciones quirúrgicas que no serían necesarias si no hubiesen sido mutiladas y trastornos psicológicos también. Una vez más vemos que su salud física y su salud mental se ven afectadas. ¿Cómo trabajamos en mutilación genital femenina en Médicos del Mundo? Hacemos intervención, identificación e intervención ante casos de riesgo, hacemos sensibilización y educación para la transformación social, talleres grupales con mujeres y hombres de origen africano, es muy importante trabajar con los hombres, abordando diferentes temas de educación para la salud y hacemos también, igual que con prostitución, formaciones a profesionales en el ámbito sanitario, educativo y social. También estamos presentes en actos de comunicación en los días clave, por ejemplo, el Día Internacional contra la Mutilación Genital Femenina que es el 6 de febrero. Y también como no incidencia política y en este sentido hemos participado en la creación del protocolo para la prevención de la mutilación genital femenina en Castilla-La Mancha y hacemos seguimiento del mismo. Es muy importante siempre en el trabajo de Médicos del Mundo es muy importante aplicar el enfoque intercultural y antropológico, pero especialmente en este tema, hay que tener como esa mirada intercultural. Otra vez la importancia del trabajo en red para poder trabajar de una manera integral y poder completar ese abordaje integral. Y luego, como os decía, no solamente trabajamos con estas formas de violencia, sino que también intentamos incorporarlo de manera transversal a todo el trabajo que hacemos. Y trabajamos en la prevención de la violencia de género con mujeres migrantes. Lo que hacemos con ellas es intervención social personalizada y apoyamos a las mujeres que han sufrido este tipo de violencia. También hacemos cursos y talleres para trabajarla. Y otra parte fundamental para trabajar la prevención de la violencia de género es la sensibilización y educación para la transformación social, donde, como os decía, hacemos talleres en centros educativos, hacemos desde el instituto hasta la universidad, hacemos exposiciones y charlas, cineforum y otra vez participación en días clave y comunicación. Y bueno, para terminar, os he puesto una frase aquí que me gustó y además creo que es representativa de lo que os quería transmitir con esta intervención y es que nadie es libre hasta que todos y todas seamos libres. Muchas veces nos han hecho creer que hay dos tipos de mujeres, las buenas, las malas, las otras, nosotras y no es verdad. O sea, estas dos manifestaciones de la violencia de género que hemos visto son derivadas de una violencia estructural contra las mujeres. Entonces, nos compete a todas estar en esta lucha. y bueno, me gustaría que nos quedásemos con eso, con la importancia de la participación y de la lucha conjunta para poder erradicar estas formas de violencia que son tan graves. Muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes, por tu intervención y hacemos igual. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Reflexiones? Una por ahí. Adelante. Hola, buenas tardes. Yo, bueno, trabajo en Lorena, en la asociación de María de Paella. Te quería preguntar, bueno, parte de la base de que yo opino igual que lo que ha puesto, que soy abolicionista con la constitución, lo tengo clarísimo. Pero ahora hay un debate muy potente en el feminismo, ¿no? Por este tema hay partidos que están en el gobierno, que abrieran al gobierno y bueno, y parece que ahora el tema de la constitución casi si quieres abolir la constitución eres una fascista y me están diciendo cosas así. Entonces, yo lo tengo muy claro a nivel teórico, por lo que he leído, por mi opinión, yo creo que no puede haber libertad para elegir vender un cuerpo, o sea, creo que parte, se parte de una situación de desigualdad que hemos mamado, o sea, que, pues eso, nos sentimos inferiores y que ahí terminamos así. Pero quería saber cómo lo viven, cómo lo hicimos vosotras en la práctica, ¿no? Cómo es realmente esa supuesta libertad para elegir prostituirse. Porque yo creo que al final siempre tienen que venir, pues eso, de situaciones de vulnerabilidad, de pobreza, cosas que le enfarcan que para que al final acabes ahí, ¿no? Pero como ahora está en las calles, te parece que, pues eso es lo que se dice siempre, ¿no? Es que muchas que lo han dicho es que he pudido hacer otras cosas que lo dije. Entonces, ¿cómo vosotras que estéis en las calles o no, si lo hemos dicho, ¿cómo lo hiciste? Pues yo siempre digo que es muy importante comunicar bien, ¿no? Y que el mensaje se entienda porque es muy fácil vender lo otro. O sea, decir que una mujer tiene derecho a vivir de su cuerpo, no estás vendiendo solo tu cuerpo, estás vendiendo tu persona. Tú no te puedes disociar de tu persona, o sea, no puedes separar tu cuerpo de tu persona, estás vendiendo a tu persona en su conjunto. Entonces, es importante que el mensaje feminista, o sea, que dentro de, desde una mirada feminista se transmita bien ese mensaje y la gente lo pueda entender porque es que lo otro es muy fácil de vender y es muy fácil de comprar. Entonces, sí que es verdad que nos encontramos con posicionamientos diferentes y el comentario ese de, bueno, pero no todas, vamos a ver, es que algunas también quieren estar ahí, ¿no? O lo prefieren hacer otro tipo de cosas y, bueno, pues es tan sencillo como decirles las consecuencias que tiene para su salud, como están esas mujeres, que son mujeres que están hasta arriba de ansiolíticos, que muchas veces están hasta arriba de drogas y, bueno, no puede ser algo legítimo que una mujer se tenga que ganar la vida de esa manera porque creo que fundamental y principal primero es que tengan alternativas, ¿no? y cuando tengan esas alternativas reales pues veremos cuántas deciden vivir de la prostitución porque, bueno, como decías, ¿hasta qué punto una mujer es libre de decidir dedicarse a esto? Pues son mujeres que vienen, pues están en situación precaria, mujeres migrantes que su sistema administrativo están de manera irregular, que no tienen esa facilidad para acceder al mercado de trabajo, ¿no? Entonces, hay muchos condicionantes que al final no les hacen ser libres de tomar esa decisión. O sea, yo supongo que la práctica será un porcentaje súper mínimo el que... Es que no los conocemos. Es que no los conocemos. No. O sea... No. Es que mujeres que realmente lo decidan teniendo la alternativa de poder dedicarse a otra cosa, no las conocemos. Seguramente es una manipulación de los edificios. Claro. Claro. Desde el patriarcado. Desde el patriarcado y desde el sistema capitalista. O sea, es que se gana mucho dinero, genera mucho dinero, claro. Entonces... Perdón, es que interviene. Es que el feminismo no puede apoyar eso. Porque el feminismo... Claro, pero... Claro, es que es importante... Ahora es verdad que estamos en un debate social importante. Yo os doy mi opinión. El feminismo es la defensa de los derechos humanos. Entonces, no se puede ser feminista, feminista en el sentido propio de la palabra y a la vez defender la explotación del cuerpo de las mujeres, la vulneración de los derechos. El patriarcado, lo decía Lourdes, tiene muchos disfraces y dependiendo del tiempo que haga se pone una ropa o se pone otra. Y dependiendo del momento histórico en el que estemos, pues así se manifiesta. Pero claro, cuando surgen estas cosas yo siempre pienso y nadie se dará cuenta que siempre la que peor parada es la mujer. Porque en esta mesa, y ya yo aquí he ido anotando todo lo que habéis comentado, pues yo lo que veo es que todas las violencias tienen cara de mujer. O sea, es una evidencia y es algo tangible. Todas tienen cara de mujer, pero en términos de diagnóstico, el problema, la patología, es que no está en la mujer. La patología está en la sociedad. Entonces, estamos hablando de una enfermedad social que ataca a las mujeres. Cuando trabajamos en Médicos del Mundo, dices, desde la teoría yo lo tengo claro, pues yo te aseguro que si tú entras en un prostíbulo, si te quedaba alguna duda de que lo que ahí se hacía era algo que la mujer lo hacía de una manera libre, que es el trabajo, ¿no?, mujeres de vida alegre, que ganan mucho dinero, ya en cuanto te asomes al club, se te cae todo eso. Pero el problema es que colectivos que se han puesto la etiqueta de feministas, que ahora parece que ya el presidente del feminismo, están con el discurso contrario, y eso al final confunde. Al final, es verdad que encima si tienes a un sistema patriarcal que está deseando que se abran estas brechas y encima tienes a colectivos tan potentes que están en la televisión hablando de que intentamos anular la libertad de la mujer, es muy peligroso porque al final solta alas precisamente a ese sistema patriarcal que lo que se está haciendo es decir, pero sí que claro, lo que se hace es anular a una mujer y darle la libertad para que cida sobre su cuerpo. Es muy peligroso porque ese discurso viene de sectores que ideológicamente están cerca, o sea, que en otros sentidos, en otras luchas, en otras cosas, están muy cerca ideológicamente de lo que pensamos, entonces claro, es como tener al enemigo en casa y yo estoy de acuerdo en que es muy peligroso porque es difícil de combatir porque es lo que os decía, es un discurso muy fácil de vender, o sea, es que llegar a un prostíbulo y decirle a las mujeres es que os van a quitar lo que os da de comer, pues es que es muy fácil venderles eso, hacerles entender que es una opresión, que están bajo una estructura que ejerce violencia contra ellas, que no son libres de elegir, que el Estado, los gobiernos o la sociedad tiene la obligación de darles otras alternativas como las tenemos otras mujeres, pues eso es más complejo, hacérselo entender es más complejo, entonces yo creo que hay que trabajar en eso, en que el mensaje llegue bien y en comunicar bien, porque muchas veces además el abolicionismo se confunde con el prohibicionismo, nos lo venden como prohibicionismo muchas veces, entonces saber diferenciar una cosa de la otra y poder darle argumentos que convenzan es importante. Andrés. Lule, nada, muchísimas gracias por traernos esta realidad tan invisible en muchos casos, ¿no? Yo tuve la suerte de vivir la experiencia desde dentro, desde el mundo, y ya mi reflexión no es que estamos en condiciones de humildabilidad, esto va más allá, son condiciones de esclavitud totalmente, o sea, las variables, ya he comentado cuando entras en estos escenarios lantescos, todas las variables que hay son de esclavitud, hasta la misma luz, una de las cosas que a mí me impresionó, al entrar a las 5 de la tarde y que no había luz, la duda, la distorsión en la que viven temporal, emocional, de todo tipo, o sea, hablamos de una violencia extrema, realmente extrema, y es una abolición de esclavitud porque cuando hablamos de condiciones de vulnerabilidad podemos modificarla, nosotros los que trabajamos en ese marco de la vulnerabilidad trabajamos con la idea de que las podamos modificar, reducir, minimizar, pero esto va de otro tema, está va de otra historia. Es que si hablamos de las diferentes, los diferentes tipos de violencia de género que existen, si nos ponemos a analizar cuántas existen dentro de cuántas tiene una mujer que está en situación de prostitución, es que las tiene todas, todas, o sea, es que no hay ni una en la que no se pueda identificar, entonces es que es muy bestia. además en todos los hombres, cuando hablamos de primero o de segundo o de tercero o de tercero viven en esas condiciones de vulnerabilidad extrema en todos los hombres, en la institucional, en la económica, en la... Es una situación, por eso te agradezco de verdad y siempre lo de en los médicos del mundo porque tengo ese aprecio y cariño especial, pero que estéis en ello es fundamental ¿cuántos años lleváis? Saludos. Decía Lourdes el tema de no poder disociarse el cuerpo de la emoción. ¿Este? ¿Funciona? Sí. Eso, el no poder disociarse, ¿no? Pero al final cuántas mujeres, qué horror ver a mujeres que realmente viven disociadas como mecanismo de supervivencia, es decir, no viven, al final, si no se disocian no pueden gestionar una vida. Claro, por eso digo que no te puedes disociar de tu cuerpo porque al final eso tiene consecuencias muy graves para la salud mental de estas mujeres, de hecho, se asemejan a las consecuencias que tiene una víctima de torturas, o sea, tienen un trauma que es muy difícil y luego creo que les dura para toda la vida, entonces, por eso digo que cuando el argumento es si una mujer quiere vender su cuerpo, no, es que no está vendiendo su cuerpo como un producto, se está vendiendo a ella, su persona, sus sentimientos, sus emociones, o sea, yo soy una mujer y yo empatizo con ellas y yo no podría separar mi cuerpo, si yo me quemo me duele, o sea, esa situación que están viviendo esas mujeres al final la está viviendo su persona en su conjunto, entonces, es que es... Es una consecuencia más luna de esa violencia, entiendo, porque lo que vives cuando tratas con ellas es una distorsión de la realidad, víctima de... o consecuencia de esa violencia, por ejemplo, el hecho de los horarios, ellas no tienen contacto con una realidad cotidiana al uso. Los horarios incluso el espacio, ya van cambiando continuamente de... Todas las variables, a mí me llamaron encima de la gente, porque son variables incapacitantes, ¿no?, para tomar una decisión, entonces, es muy... Lo que comentan, ¿no?, de vender ese discurso facilón. Claro, por eso... Por eso incidimos en que diferenciar prostitución de trata no tiene sentido, es que, ¿dónde está el límite? ¿Dónde ponemos el límite? ¿Cómo lo diferenciamos? Es que al final... ¿Qué tipo de profesionales componen el equipo que hace la intervención sociosanitaria que acaba de comentar? Bueno, pues tenemos un equipo técnico que son, pues, personas que tienen formación en género y, bueno, son psicólogas, personas de... profesionales del ámbito social y luego siempre va una persona voluntaria. Son siempre dos personas las que van a hacer la intervención y, bueno, eso siempre va una técnica con una voluntaria. Se preparan previamente las intervenciones, los talleres o lo que se vaya a hacer, la actividad que se vaya a hacer ese día en el prostíbulo o en el piso o en la calle y, bueno, sobre todo, yo creo que lo que más fundamenta y lo que más fuerza le da al trabajo es la experiencia, ¿no? Llevamos trabajando en Médicos del Mundo con este tema muchos años y a nivel regional y, bueno, yo creo que la experiencia es un grado. ¿Y es fácil ese acceso? Pues, es fácil porque somos una organización sanitaria, entonces, en teoría vamos, pues, a darles condones, lubricantes y hablarles de salud sexual y reproductiva y poco más. Luego es cierto que, claro, se establece una relación de confianza con esas mujeres. Yo soy una admiradora y estoy enamorada de las compañeras del equipo de prostitución, de verdad, porque tienen una sensibilidad especial para poder acercarse a ellas, ¿no? Y para poder luego, pues, a través de esos talleres o esas actividades, pues, poder rascar un poquito más y que ellas se sinceren y poder hacer un trabajo más extenso con ellas. Porque, además, imagino que si en el que están no les facilitará ese tipo de reuniones, ¿no? Claro, de hecho, bueno, yo he ido alguna vez y, bueno, te encuentras allí a los proxenetas, hay veces que te puedes encontrar con algún putero también y, bueno, pues, siempre con mucho cuidado hay un protocolo de seguridad también que antes de hacer una intervención todo el mundo que va a hacer intervención en prostitución sabe ese protocolo y, bueno, hasta ahora, pues, es verdad que no hemos tenido problemas. ¿No le hagan por ellas? Porque ellas incluso... No, ellas lo agradecen, ellas lo agradecen, Además, tampoco, o sea, tampoco hacemos intervención con todas, solo las que quieren. O sea, nosotras llegamos, tú llegas al salón donde ellas comen y ellas van bajando. Saben el día porque son días fijos a la semana, ellas saben el día que estamos y, entonces, ellas van bajando y se van acercando y, normalmente, pues, se acercan porque, es eso, es como, no sé, pues, como hablar, salir de esa situación tan, pues, tan sórdida y, y un poco, pues, hablar de, de tú a tú con otra mujer, ¿no?, con otra mujer que no está en esa situación pero poder hablar de temas, pues, no sé, desde salud menstrual, por ejemplo, o sea, algo que no tiene tampoco mucha importancia o cómo se coloca un preservativo, no sé, cosas así, pero que luego sí que te da la oportunidad de poder tener una relación más cercana con ellas. Yo tengo una duda, soy de Procedería, no tengo mucha noción todavía de cómo funcionan las organizaciones, pero, ¿cómo entráis en los salones, en los clubes? Es decir, ¿no hay ningún tipo de oposición por parte de los proxenetas? No. O, no sé, ¿cómo? Hasta ahora no, hasta ahora no, porque es eso, es lo que os decía, nos ven como una organización sanitaria y es, tristemente, como un sello de calidad para sus mujeres, ¿no? Si ven que Médicos del Mundo está ahí haciendo intervención con ellas, pues, lógicamente, los puteros van a pensar que esas mujeres no tienen enfermedades y que están, claro, entonces, les interesa como un poco marketing. ¿Y esto lo coordináis mejor con Salud Pública del Ayuntamiento o de la Comisión Autónoma o de la Comisión Autónoma? Trabajamos siempre en red, intentamos trabajar con, de hecho, tenemos un convenio con el Hospital de Alcazar de San Juan y de Tomelloso, derivamos a las mujeres para hacerse las pruebas de ITS y demás y, bueno, hacemos un poco como ese puente, esa mediación entre las mujeres y el sistema de salud, claro. Bueno, pues, muchas gracias por las intervenciones. Yo, de esta mesa, destacaría por cerrar que, pues, las tres habéis puesto el foco donde está el problema y el problema está, como comentábamos, fuera de las mujeres y habéis, pues, identificado el perfil, ¿no?, por ser mujer y habéis hablado las dos, Lorena y Laura y me ha parecido muy importante el acompañamiento, respetando el proceso y no culpabilizar a la víctima, porque muchas veces sí que se oye también de muchas mujeres incluso que dicen, pues, a mí no sé cómo aguanta porque a mí me da una torta pero ya no me da la segunda, ¿no?, eso que está y luego lo que estamos viendo la realidad, ¿no?, sobre todo que sois profesionales de la psicología en qué situación están las mujeres, con lo cual a mí me parece que ese acompañamiento o respeto y que la mujer sea capaz de poder, ¿no?, con el apoyo, pero que sea ella la que tome las decisiones creo que es fundamental. Y también habéis comentado las dos, la falta de la red social, ¿no?, y vuelvo a lo mismo. Al final el problema no está en la persona sino fuera de la persona y ahí, pues, muchas partes de la sociedad es cómplice. Y rescatando lo que habéis comentado las tres, al final, para que vayamos en ese camino de la radicación, el trabajo tiene que ser intersectorial y no solamente con las mujeres que también, sino con que, de alguna manera, tenemos una responsabilidad profesional, ¿no?, de cada ámbito y también importante el trabajo con la incidencia política. O sea, no puede ser que una ley de extranjería esté impidiendo una inserción laboral porque se contradice, ¿no?, y de esas tenemos experiencias varias y también de impotencia, ¿no?, porque una mujer prostituida hasta qué punto podemos capacitar, ayudar, facilitar, pero luego hay un punto en que ya no está en nuestras manos, ¿no? Entonces, son situaciones muy complejas por lo que el trabajo de formación, inserción, pues es fundamental para poder salir de esta situación. Bueno, pues yo aprovecho ya, si os parece, para hacer las conclusiones de la jornada, así, de una manera muy rápida y si hay alguna que me deje y que queráis aportar, pues encantada. Lo primero de todo, bueno, gracias por acompañarme en la mesa en las conclusiones y también deciros que el equipo que estamos detrás de todo esto, a mí me habéis visto mucho por aquí, pero estamos otra gente que ya sabéis que estas cosas, como siempre, en equipo. Está Gonzalo, está Brigid, hay otra compañera que no puede estar y están aquí el compañero y la compañera de grabación que están aquí desde ayer a las cuatro de la tarde grabando todo lo que estamos haciendo para luego poder compartirlo. Así que yo pido un aplauso para ella y para el medio que no está porque han encajado dentro de la agenda estas jornadas y la verdad es que se agradece, se agradece mucho, de verdad. ¿Qué hemos visto durante estas dos tardes? Bueno, pues tenéis el programa, pero yo así de titulares de este foro hemos visto este denominador común, la violencia contra las mujeres, una lacra social que nos afecta a las mujeres por ser mujeres y además es importante que esto nos quede claro que cualquier mujer por ser mujer de un momento a otro podemos estar en situación ser víctima de violencia de género en cualquier momento si alguna en algún momento esto quiero decir tomármelo como tal no quiero trasladaros que tenemos que vivir con miedo pero sí con prudencia y desde luego ser conscientes de que los factores externos los determinantes sociales están más en contra que a favor de las mujeres. Lo bueno de esto pues que si sabemos dónde están los nudos que es lo que hemos explicitado en estas sesiones también hemos visto qué podemos hacer y ahí está también la riqueza y qué podemos hacer y con quién podemos trabajar en conjunto y ahí sí que el trabajo es de la ciudadanía en general desde no consentir comportamientos machistas ni chistes machistas hasta lo que podamos hacer en nuestro ámbito esa tarde María Teresa de Cantero nos hablaba de los sesgos de género en atención sanitaria eso también es violencia violencia obstétrica también es violencia y todas las manifestaciones que hemos ido viendo aquí bueno yo lo que lo que quería trasladar es que lo dije ayer y lo repito la realidad es fea pero no podemos permitirnos desde la ética y la corresponsabilidad paralizarnos sino para adelante así que ese sería el mensaje que os trasladamos si estáis aquí entendemos que la sensibilidad y las ganas de cómo poder de conocer y saber cómo podemos trabajar están ya que es lo primero y yo sí que os pediría que de aquí pues sea un efecto diseminador y también decimos yo digo que la violencia de género es una lacra social es una enfermedad social ¿no? sabéis que las enfermedades se contagian pero también podemos contagiar al contrario ¿no? nuestro posicionamiento en contra de la violencia así que contagiemos a nuestra gente cercana y a la más lejana trabajo en red y vamos a sumarnos en el trabajo por la eliminación de la violencia contra las mujeres muchísimas gracias si queréis hacer alguna aportación es el momento si no nos despedimos bueno yo creo que hemos hecho un esfuerzo grande y muchísimas gracias por vuestra participación aquí y por la participación también online gracias 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 Chau.